¡Aplausos para la abuela, paterna y nuestra iglesia! ¡Aplausos para los abuelos maternos de Rocio! 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 ¡Vive y disfruta tu fiesta! ¡Guarda lo mejor que te toque vivir y desecha lo negativo! ¡Aplausos para los abuelos maternos de Rocio! 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 Y en esos momentos, es coronada como la reina de esta fiesta. Ella es Rosa, Rosa de Carmen, Rosy, Rosy, la reina de esta fiesta. Ella es Rosa, Rosa de Carmen, Rosy, la reina de esta fiesta. Ella es Rosa de Carmen, Rosy, la reina de esta fiesta. Ella es Rosa, Rosa de Carmen, Rosy, la reina de esta fiesta. Ella es Rosa, Rosa de Carmen, Rosy, la reina de esta fiesta. Ella es Rosa, Rosa de Carmen, Rosy, la reina de esta fiesta. Rosa de Carmen, Rosy, la reina de esta fiesta.